De a poco se recuperan económicamente habitantes de San Andrés a Sumiatla, luego que las actividades del tianguis que se instala cada lunes se frenara por la pandemia por COVID-19. Los gritos y ruidos del tianguis se vuelven a escuchar por parte de los más de 70 locatarios que se instalan para ofrecer frutas y verduras. Gracias a Dios parece que ya van agarrando su ritmo, no anda muy bien, pero ya se van parejando las estaciones. Yo ando en varios tianguis, estoy en Acrisco, estoy en Cuatro Caminos y dos veces por semana voy a Acrisco, entonces me ando moviendo para que no se me eche perder la mercancía. Así como hay quienes buscan instalarse en diversos tianguis en la zona metropolitana de Puebla, otros usan sus hogares para seguir con la venta. Se bajó mucho por la pandemia y ya no se vende bien, subió todo caro, nada más eso. Oye, platíquenos ahorita, después de este lunes de tianguis, ¿dónde más se instalan para comercializar su verdura? Acá nomás no me instalo y luego vendo en mi casa. Cabe mencionar que en esta junta auxiliar habitan cerca de 11.692 personas, en su mayoría se dedican al comercio minorista y actividades del campo. Hasta 2020, el 45.98% de su población mayor a 12 años es económicamente activa. En las imágenes, Aurelio Martínez. Para CET Noticias, David Portillo.